Aquí estamos Mi juego favorito Ahorita Acá estoy jugando Y me gustan mucho los juegos En los que hay Empecé a jugar En los que Son juegos educativos Sobre cultura Sobre Osea Basados en la realidad son muy grandes Repito Osea conoces un poco De la historia Esta muy padre Muy realista Pues este De hecho es como también un museo Mientras juegas porque tienes que ir este Por las piramides de Giza Leer Papiros Monumentos Aprender sobre las costumbres que tenían allá Ahorita estoy Cuando Cleopatra se Cleopatra se casó Con Julio César Para Para ser reina de Egipto Pero obviamente Julio César quiere conquistar Egipto Esta haciendo una batanza Por el norte Aquí Por Marimaca Y Es En Erenaica Pero Aquí abajo Si nos vamos Hacia Bueno No tanto en estos desiertos Pero más Hacia las ciudades grandes Como Cocodrópolis O Vamos a ver Cocodrópolis En Fidedelfia Tondionasis Y todas esas Pues Hay mucha influencia de los griegos Los griegos empiezan a querer conquistar también aquí ¿No? Está padre porque Eh Pues en este juego Yo ya Yo ya avance Ya voy casi al final de la primera parte La segunda parte Ya es algo más místico Ya menos Basado en libros de historia Sino más Como basados en Ah Mitología O Lo que creemos de las civilizaciones antiguas Sobre la matrix un poquito Y como se unen Hablan del tiempo A través de la historia Y los dioses Están cambiando Y Pues Aquí en En este momento En la historia Eh Era cuando en Egipto Solía Haber Este Medjeis 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 Son como Protectores De la De la No mercenarios Porque no matan por dinero Pero Son Protectores De la cultura Y protectores De los dioses Y la De los inocentes En Egipto ¿No? Pero ahora es el último Porque ya Con la llegada De Clopatra Y César Y los griegos Y todo Pues los dioses viejos Como por ejemplo Anteriormente Veneraban al dios De cocodrilo Al dios Anubis Al dios de la serpiente Al dios de Es Muchos ¿No? Entonces Eh Ya empiezan a hablar un poco De Apolo Y de Este Este Hades En diferentes partes Y todas estas culturas Se van mezclando Me gusta mucho En fin Ahora Lo que voy a intentar hacer es Hay un glitch En la mate O sea Un error de procesamiento Y Pero bueno Así le llaman ¿No? Pero en realidad es un Una batalla Con un Con un dios Y en este caso Porque No sé qué dios se hace ¿Qué me? No sé Qué O No sé No sé Cómo No sé No sé No sé No sé No sé Aquí la cosa es por niveles, se me ha tomado un mes llegar a que mi personaje llegue a nivel 48, por experimentos realmente. Creo que los juegos son largos porque realmente son hechos muy concretamente, son muy bien que puedes viajar por el mundo, puedes viajar a hacer lo que quieras. Pero no se lo hagan, se lo matan ahí, se lo dejé, se lo dejé. O se le cargan y matan a la comunidad, que le vamos a tener. Vamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué seré! Yo pensé que mis diosos son violentos pero... Hay una diferencia entre violencia... Estádica e inapropiada y... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A mi no me molesta jugar estos juegos y... ...pelear en guerra, salvar a mi gente, atacando romanos, etc. Porque en ese entonces en la historia, eso era... No, 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 no. Si fuera un juego basado en el 2020, por ejemplo, y de todos en los siglos y de los siglos, no es la realidad. Pero sí, nosotros tenemos una fantasía sobre... ...Irealismo, sobre... ...Batallarme, pues, no está recientemente muy bien de relación. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El proceso de hacer momias duraba entre 40 y 70 días y requería más de 600 libras de natron. Ah si, soy mitad dios, tengo sangre de los dioses y de humanos y por eso estoy entrelazado con una águila sincronica. Por ejemplo, vamos a marcar donde tengo que ir. Y ahora si, como ya enfocé con el águila, como enfocé con el águila en punto a donde tengo que ir, lo bonito que hago. Ahora voy a apretar aquí, para que le debo aquí y debo aquí. Voy a dejar el control un rato como ven. Ahora a donde vamos, también hay personas con bronce. 10, 11 minutos. Estos son los recursos que tenemos para esperar. Estos sonidos se han multiplicado. Estos sonidos se han multiplicado. Estos sonidos no son. No podríamos haber sido. Todo nos ha dicho que nuestra amor es imposible. Estos sonidos. Estos sonidos. Estos sonidos no son. Estos sonidos no son. en público, sin matar. Debemos trabajar en las escuelas. Egipto ha caído. Grecia también. Y Roma también. Todos van a caer, pero nadie sabe. Cuando nos asesinamos, nos asesinamos solo a los que merecen. Los pocos sientes, los que intentan controlar nos. Pero nunca sabrán quién somos. Codes, calculados, poetas de la muerte. Yo soy una madre. No soy un padre. No soy un marido. No soy un marido. No soy un marido. Soy una una. Sí. No soy un marido. 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 ¿Qué estás haciendo ahora? Un nuevo grito. Nosotros terminamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mmm... Básicamente la historia de este juego y toda la serie de juegos... que Assassin's Creed se trata sobre esta persona en el futuro de nuestros tiempos, que crea por fin un ánimos, una tecnología que logra... Esas no necesitan ser tus últimas palabras. ¿Quién eres tú? ¿El nombre William Miles llena una calla? ¿El Assassin? Entonces sabes quién soy. Nosotros, los Asasinos, hemos estado viendo a ti. Es...unusual para un empleado de Abstergo a tomar un interés en la revolución de un país. No está mal ahí. Y el ánimos esplorando... ...con el ánimos. Es increíble lo que tú y Diana estuvimos en el camino. ¿Qué? Me jugué a ti, ¿no? Sofía Rickon te ha hecho tantas promesas. ¡Claro! No estamos hablando de ella. Claro. Muchos otros temas para cubrir en nuestro camino a Alexandria. No asumiré que voy a cualquier lugar con ti. Bueno... Vamos a ver tus opciones. Puedes venir conmigo, o puedes estar aquí y hacer la danza de la muerte, de nuevo y de nuevo, hasta que hagas un error. ¡Claro! Ellos solo necesitan que te hacer una. No hay que volver a tu vieja vieja, Leila. Nunca pensé. Pero... Finalmente podrías trabajar en el proyecto de Animus. Nuestra versión de ello. Y con nosotros, siempre tendrías la libertad de hacer cosas de tu forma. Bien. Bien. Hacemos esto. Eso no significa que estoy de tu lado. Muy bien. Me parece que es como el gobierno que se enterra de los programas y quieren... Hacemos esto. Hemos venido. con el interior. Después, suceden mucho sobre Meta Física y Ciencia. También, junto con la Historia. Entonces, en este momento, hay una emoción. Creo que hay que ayudar a que tú básicamente te vuelvas Es parte de los códigos de la Matrix y viajes a través de los tiempos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viene una batalla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A mis aliados! pero no 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 pero pero haremos lo más bueno Shazam ah las canciones que cantarán sobre eso cuando este día esté fuera si eso ocurre, Foxy Dotson yo haré un cuchillo como un siren y cantaré a mí mismo yo te mantendré a eso creyme, tú serás feliz ahora vamos a terminar brá words ok aquí ¿no hay нужas másلفos aquí aquí es por mar Perfecto. Muy bien chicas, pues eso fue todo para ganar de hoy. Luego a lo mejor hago otra. Uh oh. Los dejo con que diga lo que sigue. ¡Gracias!